hola amigos buscadores del conocimiento buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la parte del mundo en que se encuentren el día de hoy nos encontramos aquí en toluca como pueden ver tenemos aquí la cámara de ondas escalares les vamos a mostrar que también aquí tenemos un magra de ahorro de energía y también tenemos este otro aparato que nos sirve para controlar diferentes tipos de cargas que produce la torre tesla recuerden que la torre tesla trabaja con 16 mil voltios y aquí nos encontramos con la cámara de unas escalares como ustedes pueden ver tienen diferentes tipos de diseños aquí en la parte superior tenemos el mercado va en en la parte inferior tenemos el tetragrama tono en la parte frontal tenemos la imagen del reactor tesla en la parte inferior tenemos lo que nos dejó el científico nikola tesla la frecuencia 369 y pues por dentro les presentamos de que tenemos aquí la esfera que trabaja con 16 mil voltios es el reactor estático también tenemos está aquí podemos apreciar un poco mejor la estrella del mercaba en la parte frontal tenemos aquí tenemos el tetragrama tono aquí tenemos la flor de la vida el símbolo de jonaco y aquí tenemos los símbolos los símbolos de antacarana y bueno pues como pueden visualizar pues tenemos esta cabina que es una de las presentaciones que estamos manejando y pues en unos momentos más vamos a dar inicio a una ceremonia maya que el maestro kuchan nos va a hacer el honor de nos va a hacer el honor de celebrar la ceremonia maya para la inauguración de este espacio en donde se encuentra donde se cuenta con el dispositivo cuántico tesla está y bueno estaremos transmitiendo posteriormente hasta pronto Gracias.